Hola, hola, chitos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a ASMR Primero que nada, daros las gracias a la persona que estáis suscritas al canal Anjajima, El Mundo de Miguel, Antón, Padre P, Nago Chiqui, Rodito2877, Tonchin Tonic y Fair Jeans Recordad que podéis suscribiros, dar like, compartir y comentar Además ahora podéis haceros miembros del canal y tenéis muchas recompensas dependiendo del nivel Hay para todo tipo de economía y también podéis dejar un super thanks para apoyarme económicamente Y que vuestro comentario esté arribita del todo Ahora dicho esto, comenzamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Me gusta el... ¡Suscríbete! Y por el helado Podrías hacer una... ...sípeco la mofonda peludita, no sé su nombre Con esto ¡Suscríbete! ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, muchas, 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 muchas gracias Tengintonic envió amor al stream Oh, tenemos que deletrear Tengintonic T-O-N-G-I-O-N-T-O-N-I-O-V Tengintonic T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T ¡Suscríbete! 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 Este es el cepillo Don Gintonic quiere tapping 30 segundos en el móvil, ¿vale? Hago el tapping y luego la tijera el mouth fos ¡Suscríbete! 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 Osita Luz rosita Me han pedido la luz rosita Y el rosa es este Luz rosita Muchísimas gracias Pamela Noelia Y el vaso de cristal ¡Suscríbete! 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 El chat de Twitch es más relajado Sí Ah, te quito los piojos, vale Primero, no tengo slime, pero tengo lagarto Así que vamos a... y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora hago el dedito de los piojos ¡Suscríbete al canal! 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 Es muy difícil una hora de un único sonido Si quiere puedo hacer eso En plan 15 segundos, 20 Y lo pongo en loop O sea en bucle Si eso pues podría subir Alguno a Youtube así si os gusta Algún sonido concreto Isai, ¿qué tal Isai Raffer? Muchísimas gracias por esa rosa Isai, Isai, Isai Gente de Tik Tok Sabéis que podéis suscribiros a mi canal Aquí también Justo aquí arribita Podéis ser mi primer suscriptor Y tenéis emoticonos Para el chat Además me apoyáis muchísimo Aquí, aquí, aquí 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 Sí, soy de España Muchísimas gracias Issa No, no, Elia Bueno, chicos Voy a despedir ya el directo Tanto en TikTok como en YouTube Me quedo un ratito más por Twitch Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos Por estar, de veras Muchísimas gracias por el pedazo de apoyo Que me dais cada día por estar aquí Voy a ir terminando ya Que descanséis Nos quedamos un ratito más en Twitch Hasta mañana Chao, 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 chao